La primera vez que la cantamos con diecinueve días y quinientas noches. Señores, ¿sabéis lo que es lo peor del amor cuando termina? Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones mentiras. El puré de reproches consardinas, las colombinas muertas en el lugar. Lo malo del después son los despojos que marchaban al humo de los sueños, el sístole, los teléfonos que abran por los ojos. El sístole sin diastole mi dueño. Lo más indignado es encarar la casa, revientar las virtudes criminales, condenar al gobierno de los archivos. Lo peor del amor es cuando pasa, cuando al mundo final de los finales no les sirven los cultos subvenciosos. ¡Ay! 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 Y en el portado solo me consito de interrogarme Los pechos de así Se deja bastante el olvido, un pido de mí No pido razón Para que se le pase un dólar, porque ya no le importa Siempre tuvo una gente muy grande, a la lección del agua Y la fralda muy cortada Y abandonó, como se abandonó los labatos viejos Me trobo el primero que estaba en el pecho Sato de despejo, subí por el caldo Y por tanto de los bolos, que es mi jodente Y por tanto de los bolos, que es mi jodente Y por tanto de los bolos, que es mi jodente Y por tanto de los bolos Y que es mi jodente Que cariga en San José, me amé Por tanto de los monedos Que usted me tomase eso Y eso que yo cuento para nadar con flores a maría, para cedrarla con mi antología, de sabana fría, que a todas bandías, para no comprarla con bisutería, y ser el patrón de que va en promenía, con la coca tía en santo recorte. ¡Vamos a todas las perillas! ¡Es la cena, pero igual será tan grande! ¡19 millón! ¡19 millón! ¡19 millón! ¡Y en las noches! Vamos a cambiar de presencia, totalmente, 180 grados. Entonces vamos a cantar una canción muy bonita, que la habéis oído todos. su título para todos y para algún ganadero que creas que es por ahí. Torito Pinto. ¡Gracias! 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 Concibando a pelotón, por lo que se encuentra una Vuelve en la cara a correr por la llanura ¡Ah! 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 Bueno, en paleta terminamos Esperando que haya sido de la parada de todos los días Que seguimos todos sobre el día Luego daremos paso a este fenómeno de luto Los cráteres Entonces vamos a terminar con esta canción De la tonta del sobrío como los ángeles La rumba de los burbelantes La rumba, perdón Antes de terminar, les damos las gracias a este grupo Por dejarnos los micrófonos, guitarra y todo el día Pido un fuerte aplauso para ello ¡Ay, señor! Los hermanos ya que guían los corrales De la pasonería y la subvención La pelota, los dolos, la ropería y las siguieras O sea, la tonta del sobrío como el prevenido Yo me invito Yo me invito y el curso Y la pasonería y la subvención Y la subvención Y la subvención Y la subvención María José Garrienda de la Autonomía Marcello 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 ¡Manoel! Ponel, nací, le pate, le pate, le pate Conel, abarrado, y acá, hay un activo para aquí Y tu relajate para abajo, para abajo, para abajo Esto es la burla, lo ocurre el ángel, ya que te vas a leer la venta y te vas a dejar. En el ángel, mira para adelante, de la pared a la tuya, no te vas a dar. Ya cabe el paro, ya hay más trabajo, en el lugar de la triste vitina, yo pido. Hoy te alegría, vamos a los bandes, que vuelve a aplaudir los delantes, que es la cultura y propiedad. Maroto, siempre a ti ya hay un gozo. Malote, que ya está bien de jugar el bote. Ramón, hay que acabar esto tanto vivo, con esta musulación, con el bravo, el ángel, con el ángel, con el ángel, con el ángel y con el ángel. Y las burlas, para adelante, para adelante, para adelante, los burlantes, que reciclaba de la gente de Martín. El mecanismo, el aparante, de la manera más bonita y popular. Ya a mi hermano, ya voy a grabar, que voy a hacer que se limine la lluvia. Ando en el río, nunca hemos marcado, que vuelvan pronto los reminentes de la cultura y propiedad. ¡Adiós, mi amigo! ¡Adiós, mi amigo! ¡Adiós, mi amigo! ¡Adiós, mi amigo! ¡Adiós! ¡Adiós, mi amigo! ¡Adiós, mi amigo! ¡Adiós, mi amigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los momentos que pasen junto a mí Han pasado a ser recuerdos de cuantos libros Sé que tú quisieras empezar otra vez Pero ya no es cierto momento revolveros Sería yo mi gran regalo Todavía estará terminando Y si nos vienes a ver Ya no sería más como ayer Miles de momentos que pasen junto a ti Miles de alegrías que no hicieron tanto Miles de alegrías que no hicieron tanto Miles de alegrías que mi me gustan Más como ayer Música Sería en un lugar megalo Es toda mi ya está en mi vida Y si volvieramos a veros también Ya no sería como es Todos los momentos que pasé junto a ti Han pasado a ser recuerdos de cuando viví Sé que no quisiera sin quedar otra vez Pero ya no es el momento de volver Música 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 Una mala primavera, dime dónde estás buscando, una grima de clareza, esto es que un infierno malo. Una mala primavera, dime dónde estás buscando, una grima de clareza, esto es que un infierno malo. Una mala primavera, dime dónde estás buscando, una grima de clareza, esto es que un infierno malo. Una mala primavera, dime dónde estás buscando, una grima de clareza, esto es que un infierno malo. Una mala primavera, dime dónde estás buscando, una grima de clareza, esto es que un infierno malo. Una mala primavera, dime dónde estás buscando, una grima de clareza, esto es que un infierno malo. Una mala primavera, dime dónde estás buscando, una grima de clareza, esto es que un infierno malo. 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 En tu corazón me cansa que mueras abiertas Tú eres realmente paciente que mueras sin tierra En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a que nos ayude a encontrar en la semilla En aquellas palabras de fuerza y de peces cantaron En tu corazón me cansa que mueras abiertas Tú eres mi amigo de la mano de tu mano Sonrisas de abrazo pasivo a cada día Felices son tan destacables con brazos abiertas Tú eres realmente paciente que mueras sin tierra No necesito ni decir, oh, ales aunque te he visto No necesito ni decir, oh, ales aunque te he visto No necesito ni decir, oh, ales aunque te digo No necesito ni decir, oh, ales aunque te he visto Eres malo mi sentir, que yo recuerdo contigo No necesito ni decir, oh, ales aunque te he visto ¡Aplausos! 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 Un momento de silencio. Una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de las barras del único bar que vivimos abierto. Cántame una canción al oído que sigo y no pago. Sólo canto si tú me demuestras que es verme la luz de tus ojos de gana. Yo como quien me llega, llame de su dormitorio. Esa noche canté al piano que al amanecer. Yo como quien me llega, llame de su dormitorio. Con el que lo he venerado, me acuerdo en sus mandas. Y soñé con sus ojos de gana. Corre, corre. Quien había algo esperado. Corre, corre. Desperté con esa creencia, me volví a restar, me dijeron que se mostreó porque me emborraché y lo sé con tu amada, con el topolar y que yo vea, ya van a opinar yo pero cómo explicar que me vuelva al bacán en el cáncerado pero cómo explicar que me vuelva al bacán en el cáncerado pero cómo explicar que me vuelva al bacán en el cáncerado pero cómo explicar que me vuelva al bacán en el cáncerado pero cómo explicar que me vuelva al bacán en el cáncerado pero cómo explicar que me vuelva al bacán en el cáncerado y no sería de la acción lo que no rompa mi corazón yo no quiero que yo respondí cuando esté junto a ti ni a una respuesta en mi atención no sé si no me vuelva al bacán en el cáncerado pero cómo explicar que me vuelva al bacán en el cáncerado pero cómo explicar que me vuelva al bacán en el cáncerado yo no sé si no perddas el café ¡no me exigen �otas, ¿no me que Bref brauché dem tornar Si no estás aquí? no me flame, no me 걸cé me voy a tomar ti no me explico de mi casa por la noche Yo no quiero decir así Yo no quiero que te desvanezco Y me sé de la relación Yo no quiero rozar desde temor rato Yo no quiero que yo les voy bien Cuando no estén junto a fin Y aunque no estás en tensión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 La, 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 la. Los días son los años, las horas han cortado y el mundo se paga hoy. Y veamos los praisedos los últimos momentos que incluso antes de nada. Hoy no tengo el día y queda todo breve. Y me toda mi visión, que viva en los pisos que están viviendo. Buscaremos un lugar para amar y soñar desde mi que es el mar Buscaremos un lugar para amar y soñar desde mi que es el mar La felicidad es la paz, es la paz Buscaremos un lugar para amar y soñar desde mi que es el mar Buscaremos un lugar para amar y soñar desde mi que es el mar Buscaremos un lugar para amar y soñar desde mi que es el mar Buscaremos un lugar para amar y soñar desde mi que es el mar Buscaremos un lugar para amar y soñar desde mi que es el mar Buscaremos un lugar para amar y soñar desde mi que es el mar Buscaremos un lugar para amar y soñar desde mi que es el mar ¡Gracias!